¿Qué tal, Nolis? ¿Cómo estás? Todo bien, excelente. ¿En qué te podemos ayudar? Contame. Bueno, me interesa supremamente la parte de Piense Diferente de tu capítulo. Es el capítulo número 2 del libro, el tema es Demociar. Y me gustaría saber si consideras que el storytelling es la base para forjar y complementar más historias con el héroe. Sí, excelente, excelente interrogante, excelente pregunta que te estás haciendo. Yo creo que yo también estuve en ese proceso un tiempo largo. Fundamentalmente, yo creo que la negociación es el momento en que nosotros podemos invertir tiempo con alguien. Nosotros podemos conectar con alguien. Cuando tenés una buena negociación es porque ambas partes se han entendido. Y eso es algo que tenemos que robarle a la storytelling. Es algo que tenemos que descubrir cómo la gente que cuenta historias, la storytelling, eso se muestra, se ve. Cuando vas a ver una película, podés estar sentada una hora y media, una hora. ¿Por qué? Porque te atrapó. Entonces, ¿cómo es que nosotros tratamos de atrapar la atención? Tratamos de que la otra persona nos dé el cheque, nos firme, esté de acuerdo, nos diga que sí, empecemos a trabajar con esta persona, pero que no logremos entender, no logremos trabajar en la posibilidad de que qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que está buscando. Entonces, ahí es donde nosotros podemos conectar. Es donde nosotros empezamos a trabajar bien. Por eso siempre tenemos que pensar cuál es realmente la forma que yo tengo, que yo puedo analizar, que yo puedo trabajar para captar la atención de la persona. Si uno va a una negociación normal, sin la idea de contar una historia, sin la idea de cómo la storytelling, cómo atrapa a ambas y cómo yo puedo obtener la atención, es como que yo voy a decir lo mío únicamente, voy a decir lo que yo quiero. Pero cuando yo empiezo a pensar, bueno, pero cómo yo puedo atraer la atención, cómo yo le puedo decir lo que yo quiero, pero primero le voy a preguntar lo que él quiere. Entonces, empiezo a investigar, entonces me doy cuenta que no estoy descubriendo nada, ya está descubierto. Esa interacción humana ya está descubierta, es storytelling. Esa interacción humana ya hace miles de años que el ser humano contaba historias de una generación a otra para influir, para decirle, bueno, anda a pescar allá, anda a buscar fruta en tal tiempo del verano allá. Y entonces, cómo que empezamos a aprender. Eso es lo grande que tiene aprender a contar historias. Cómo podemos atrapar al otro. En toda negociación, muchas veces no atrapamos porque estamos parados en ese conflicto. Estamos parados en un conflicto y en vez de tomarme un tiempo y atrapar al otro, yo creo que lo mejor para mí es seguir explicando que ese conflicto, que ese problema, que no quiero, no quiero. Y lo que más hago es alejar a la persona. Cuando hay un conflicto, muchas veces la mejor forma es contar una historia, dar otra perspectiva, charlar, dar algo que ambos empecemos a pensar, a conectarnos, pero no seguir en el problema. ¿A quién le gusta que le digan una y otra vez el mismo problema, el mismo? No, porque yo quiero esto, porque yo quiero el otro, porque yo quiero el otro. Y vos decís, sí, este quiere esto. No, pero ¿qué pasa? No hay conexión, no hay ganas de seguir adelante en eso. Y eso es lo que tenemos que hacer, la buena negociación, atrapar al otro, ayudar al otro a que se sienta cómodo, cómoda, que quiera decir, ah, bueno, que quiera hacer preguntas, que se atraque, que podamos enganchar. Eso es, eso es, y vos viste en el capítulo, yo cuento la historia de Steve Jobs, ¿no es cierto? El fundador de Apple. Yo no lo pude creer, y yo vi películas de él, pero no pude creer que el tipo, ¿no es cierto? Había sido echado de su compañía, ¿no? Y después él se da cuenta que uno de los grandes errores de él, por el cual falló todo, ¿no? Falló, porque él, en ese momento, él lo acusó al gerente de marketing. No, porque vos sos en Peo o al otro de que era CEO de la Pepsi. Nadie se benefició, él se tuvo que ir, perdió un montón de terreno, la empresa, perdió un montón. Y entonces se va y él se da cuenta que, en Pixel, él se da cuenta que el héroe era importante. Nosotros, ellos querían que atrapara a la gente, y ellos se dan cuenta que el héroe era importante. Entonces, él se empezó a dar cuenta que dice, claro, si yo quiero atrapar a mis clientes, ellos son los héroes, ellos son los importantes, no soy yo la persona importante, no soy yo el que tiene que satisfacer. Yo, ¿cómo hago crecer mi empresa? ¿Cómo hago crecer mi negociación? ¿Cómo hago mejores acuerdos? Cuando las otras personas se sienten mejor conmigo, ¿no? Entonces, empecé a dar cuenta que, claro, si la historia telling y cómo la estructura, ¿no? Cómo la estructura de la historia telling que está en el libro, es muy importante verla, cómo esa estructura te ayuda a decir, ah, como que todo es natural, todo es normal a nuestro cerebro, ¿no? Y ahí está, y bueno, ahí se dio cuenta, un Pixel. Y después de Pixel, lo llaman de nuevo, ¿no? Y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue cambiar todo el tipo de comunicación que él tenía con los clientes. Él había perdido muchísimo dinero, muchísimo terreno. Bueno, se culpaban todos que el CEO era de la Coca-Cola, de Pepsi, que no entendía que no es vender agua, sino es que vender computadoras. A darse cuenta que, al final y al cabo, era él, el héroe. El héroe era el consumidor. El consumidor. Cuando le hacen hacer uno de los comerciales, ¿no? Pensar diferente, él no quiere usar su voz. Él no quiere usar... La agencia le pide, qué sé yo, dice, no, dice... Allá hay una confusión muy grande que le costó mucho a la empresa. ¿No? Le costó muchísimo a la empresa esa confusión. Tenemos que tener cuidado que cuando la contraparte se cree que es todo sobre nosotros, ahí es cuando hay un problema. Hay una desconexión. Tenemos que ayudar a la contraparte a que se sienta más relajada, que empiece a comprender. Y cuesta eso, ¿no? Y cuesta, porque fundamentalmente cuando la contraparte te insulta, cuando la contraparte utiliza emociones, cuando la contraparte utiliza cualquier cosa, nos cuesta pensar y ver qué hacer, cómo mover próximamente. Y ahí está, en donde por ahí contó una historia, pensar, prepárate con una historia, contó una historia para que el otro se dé cuenta de dónde estás vos. Y eso te va a ayudar. Ahí cambiamos, ahí le cambiamos el juego a la contraparte, que eso es lo que estamos buscando hacer. Yo fui a una clase de... a un programa de teatro en California, ¿no? Entonces, y ahí cuando empecé a estudiar esto, vos decís, qué bárbaro, ¿no? Este, si esta gente mantiene a alguien una hora, una hora y media, ¿cuál es el secreto? Y el secreto es, si quieres mantener a alguien atento a vos, el secreto no es hablar de vos. El secreto es hablar de la otra persona. Es tan simple, ¿no? Si quieres ser interesante, tenés que mostrarte interesado. Es simple, pero nos cuesta. Creemos que hay que satisfacer todos esos momentos de silencio. No, no, no. Nuestra ansiedad, nuestras emociones saltan. Y lo más importante es eso, es conectar con el otro. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, la número dos sería que la estrategia de la empática historia persuasiva, planear, comprender, planear y cerrar. ¿Cuál consideras que es la etapa más emotiva? ¿Cuál es la etapa que deberías tener como más postura, más postura técnica y preparación? Excelente pregunta. A ver, tenemos estas tres. Nosotros comprender, planear y cerrar. Son las tres etapas normales de toda negociación. Tenemos que darnos cuenta que en toda negociación siempre tenemos que comprender a la contraparte, que la contraparte nos comprenda a nosotros. Esto es el intercambio, ¿no? Después estamos en planear, donde en planear es como el método de Harvard habla de las opciones, ¿cierto? Donde discutimos opciones, vemos esto, yo comparo las opciones con mis alternativas. Sucede todo ese tipo, hasta el punto de ya llegar a la toma de acción, a pedirte, ¿no es cierto? Llegar a ese punto, ¿no? En que estamos listos o no, ¿viste? Y de ahí cerrar. Yo creo que la primera parte, comprender, requiere muchísima preparación nuestra y hay gente que la salta. Hay gente que la salta, ¿no? Que directamente ellos creen que yo asumo que la necesidad de Nolis es este, este, el otro. Que Nolis, el problema de Nolis, si tienes esa necesidad, el problema debe ser este. Y salta todo y va, le da una propuesta y le pide. ¿Entendés? Y Nolis dice, pero si todavía no entendés, no es tan así como me estás diciendo. No, no, yo no tengo tanto problema. No, yo no. Eso realmente no me interesa. Eso no. Entonces, hay gente que salta todo eso. Que salta el proceso de comprender, ¿no? Y el proceso de comprender es escuchar para ser escuchado. Entonces, comprender creo que para ser un eficiente negociador, comprender al otro, invertir ese tiempo en tu preparación antes de la negociación. ¿Por qué? Tenemos el formulario de las 10 preguntas, lo tenemos acá abajo, lo pueden buscar en el link. ¿Por qué buscamos eso? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de comprender y prepararnos antes de estar en la negociación, de sentarme en la mesa. Porque la gente que no se prepara, la gente que no se tomó el tiempo, está preocupada durante la negociación de lo que le pasa a él, lo que le pasa al otro, de lo que realmente quiere, lo que realmente no quiere. Está muy preocupada por eso. Entonces, la única forma de que yo puedo evitar no estar preocupado por eso es preparándome, estudiando de antemano. Si yo me preparo, yo internamente empiezo a conocer lo que yo realmente quiero. Entonces, eso es uno de los grandes problemas en la que la gente cree que ir a la mesa, ir a la reunión es suficiente. No. En la preparación, claro, en la preparación tenemos estos puntos, ¿no es cierto? La necesidad, estar parte de comprender. Eso, eso, si uno presta atención en esto, la mayoría de la negociación sale bien. ¿Por qué? Porque entiendo al otro y sé si me conviene o no me conviene lograr el acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando yo salto al comprender y voy acá? ¿Qué es lo que digo? Che, no, mira, yo tengo esto, págame tanto. Hay gente que van directamente al pedir, pero, por más y todo que estén listos para pedir y que ya tengan eso, el hecho de que esté ese entendimiento en la negociación, si yo quiero sobreponer el comprender, el darle la posibilidad al otro que me explique, que me diga el problema y eso, si yo quiero sobreponer eso, siempre estoy exponiéndome a fallar, ¿no? ¿Te ayuda, te ayuda la respuesta? Totalmente, totalmente, porque es como, si no comienzas bien con la etapa de comprender, tus avances van a ser como ir caminando en un terreno que caminas como en el desierto, no vas a ir consiguiendo más posibilidades de llegar a la solución, a la victoria. Exacto, sí, y el secreto está en entender, entender al otro lo antes posible. cuando uno lo entiende, cuando uno realmente comprende al otro, uno realmente puede empezar a dar opciones, a dar ideas, ¿no? El problema está en que cuando uno practique o practiquen esto, tú te vas a dar cuenta que el otro se va a sentir cuando uno es un buen negociador y uno trata de entenderlo, el otro se siente interrogado, el otro tiene miedo, se siente que bueno, va a tratar de ver, entonces hay que practicarlo, hay que darse cuenta de que cuando estás con buenos negociadores, ellos escuchan más de lo que hablan, te analizan, te hacen preguntas, que esas preguntas te complican, no te dejan sentirte muy, muy, muy cómoda, ¿no? Y la pregunta número tres sería, en tu experiencia en tantos años de negociaciones, ¿cuál sería un número para ti o la capacidad de cuántas implementaciones has tenido en el tiempo para convertirte en un negociador bastante eficaz? ¿O depende de la calidad de las negociaciones o del número de negociaciones? Qué buena pregunta, yo creo que es el número de negociaciones donde tenemos situaciones donde pudimos controlar las emociones, yo creo que todos somos todos somos buenos hasta que nos hasta que viene alguien y nos toca las emociones, ¿por qué? Porque antes nosotros consideramos que si éramos lógicos está todo bien, si éramos lógicos y lo llevamos toda la lógica y creíamos que era todo bien, pero hoy en día nos damos cuenta que las decisiones no se toman solo por lógica, ¿no? Y ya lo empezamos a entender y el factor ese es, el factor son las emociones nuestras, los sentimientos nuestros, todos esos factores que no son tan lógicos, que no podemos explicarlos tan bien, pero la persona que controla eso se hace mejor negociador, entonces primero de todo el negociador se hace, no se nace, se hace, y una de las cosas para acelerar ese proceso es justamente estar envuelto en negociaciones donde hay emociones altas, ¿no? Yo en mi experiencia yo veo como había un conflicto, ¿no? Esta semana había un conflicto con una compañía y estaba y el CEO tiró varias reglas clarísimas, clarísimas de que no se va a tolerar, no se va a esto, no se va a lo otro, no se va a lo otro, entonces mi cliente me dice, dice, bueno, mirá, me está atacando a mí y y lo discutimos, lo pensamos, viste, estuvo dos días pensando, ¿no? Y le digo, tenés que pedirle disculpas, pero no, que si no, que no, y mirá, le digo, este, vos haces lo que vos quieras, yo no te puedo decir, pero si yo estuviese en tu lugar, este, él tiene razón en esto, en esto, en lo otro, y él está peleando por el mejor interés de la empresa, vos no, vos no lo quisiste hacer con esa intención, ¿no? Entonces, pero, pero si hubo algo que a los ojos de todo el mundo parece como que has cruzado la línea, entonces, ¿qué te conviene hacer? La opción una es decirle, no, yo no fui, no, no fue así, empecemos a discutir, en algo que estamos con una negociación muy grande, estamos con otro trabajo muy grande, entonces, ahora se va a sumar otro problema, ¿no? con el CEO, entonces, eso es por un lado, ¿qué vale tu tiempo? El segundo es que justamente, él es uno de los tipos que necesitamos más, entonces, de golpe vamos a estar en conflicto con él, tenemos un conflicto trabajando con él junto, y ahora se va a sumar un conflicto en el equipo, y, ¿qué podés perder? Viste, que, 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 que sos una persona vulnerable, que dijiste esto, que dijiste lo otro, entonces, redactamos una carta, yo buscaba decir el porqué, ¿por qué? ¿por qué él actuó así? ¿por qué actuó tan impulsivamente? Es de que, cuando lo, cuando lo convencí, cuando convencí a él que la mejor forma de salir de esto no era encararlo, ponerse en otro, no era armar más lío, no era gastar más energía, gastar más emociones, todo, la gente no se da cuenta, se desgasta mucho, hay que tener cuidado con eso, nos desgastamos la parte emocional, pensando de más, pensando esto, entonces, le digo, mira, decile que tomaste mucho café, ¿en serio? ¿en serio? Sí. Entonces, pusimos el email, puso el email, dice, che, mira, te pido disculpas, estaba así, que esto, que lo otro, en realidad, este, tomé un montón de café, y esto es verdad, dice, hay un nuevo drink acá, que es con hierba mate, ¿no? Y él había tomado eso, ¿no? Entonces, le digo, mira, decile, este, decile que mucha cafeína, este, mucho café, y, y, te tomaste esto, te tenías las emociones altas, no te diste cuenta, hiciste esos comentarios, pero, lo único que querías vos, comentar tal y tal cosa, entonces, para que, porque hay, es claramente, claramente, dentro de, el ambiente, de él, ¿no? Hay uno, hay otro ejecutivo alto, que indirectamente, lo atacó a él, es claramente, hay alguien que, que fue y le dijo al CEO, mira lo que pasó, entonces, el CEO no estaba ahí, ¿no? Entonces, es claramente, es claramente, entonces, uno, uno tiene que asumir algunas, viste, nunca sabemos toda la verdad, no la vamos a saber, no, no podemos ir a preguntarle a todos, la gente se siente como que me voy a meter el lío con el CEO, entonces, bueno, asumamos que este, este, el otro, este, le dijimos eso, viste, lo escribió, lo mandó, este, eso fue el día, ¿qué día? Jueves, eso fue el día, eh, martes a la mañana, todo el martes, nada, ayer nada, y ayer a la tarde, le escribe el CEO, le dice, reconozco totalmente tu pasión, sé lo importante que sos, sé el apoyo, en realidad, el email era más que todo para, este, tal y tal persona, que esto, o sea, que ni siquiera había sido, según el CEO, para él, ¿no? este, pero bueno, pero, armó una conexión, mucho más fuerte, con el CEO, ¿por qué? Por mostrarse vulnerable, por decir la verdad, por decirle, mira, este, pasa tal cosa, tal otra, y, y son las emociones lo que más nos cuesta, son las emociones lo que más nos cuesta, es el ego, esas, esas partes, ¿no? este, que cuando uno se da cuenta, uno puede, este, sumar, miremoslo desde el punto de vista de él, empáticamente, yo creo que está ahí, el aprender, para ser un buen negociador, está ahí el saber escuchar, saber, saber interpretar, saber ver cómo, cómo yo quiero conectar con la persona, no quiero imponer, presionar, golpear, en los masterclasses todos los martes, siempre digo, si la persona, quiere demostrar poderes, porque no lo tiene, y yo creo que eso es lo que más nos ayuda, para ser mejores negociadores, este, manejar nuestras emociones, manejar eso, y darme cuenta, hasta, qué estoy dispuesto a hacer, ¿no es cierto?, para conectar, no para manipular, no estoy hablando de manipular, ¿no es cierto?, es persuadir, es honestamente persuadir, siempre, para ser buenos negociadores, tenemos que, tenemos que estar abiertos, a hacer esas preguntas, esas preguntas, y respuestas más insólitas, que nos ayude, a que la otra persona, se dé cuenta, de, de que soy un ser humano, de que quiero hacer esto, pero, fundamentalmente, este, que no, que se dé cuenta, que no estamos mintiendo, ¿no? Tengo otra más, Dale, que refiere a la visión, del líder, siempre tiene que estar, a largo plazo, la situación y suición, siempre tiene que estar, a largo plazo, y entonces, hay dos intereses, súper importantes, que el primero, es lo que tú quieres lograr, y lo segundo, es que la contraparte, es la parte más importante, la parte, valga la redundancia, ¿no? O sea, son dos cosas, que tienen que ir alineadas, o sea, ¿cómo debería ser la visión, a largo plazo, donde debe estar, enfatizada, donde debe estar, totalmente direccionada, la visión, a largo plazo, de un líder, que quiere, obviamente, para ser un líder, tienes que ser un buen negociador. Sí, 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 totalmente de acuerdo con vos, para ser un buen líder, los buenos líderes, son, siempre, siempre, se ve, que son buenos negociadores, que integran a la gente, y el líder, es esa persona, el que tiene esa visión, ¿no? El que tiene, esa visión, a largo plazo, el que, el que no se engancha, en que, no, yo no lo voy a aceptar, a mi CEO, que me diga tal cosa, porque en realidad, no fue así, y armar todo un despelote, como el ejemplo, armar todo un despio, armar esto, lo otro, y complicar, la charla, complicar eso, el líder, tiene que poder ver, hacia, hacia, hacia el futuro, y, nadie sigue a un líder, que está, enroscado, nadie, nadie, pero si lo ves, si lo ves, este, que, que, que tiene, que tiene esa visión, que está, que camina tranquilo, que ve, que, que lleva gente, entonces uno sí, pero si está enroscado, demasiados problemas, voy a empezar a decir, bueno, yo también voy a quedar enroscado, ¿no? Porque me voy a quedar enroscado, y yo creo que es, es eso, es el, es el, el poder, abstraerme, el poder ver esa, ese, ese, ese largo plazo, y, y hay algo que lo hablamos con, con el VIP, con los, con la gente del VIP, de que, muchas veces, los intereses, del líder, a veces no son tan claros, y a veces hay líderes, que confunde sus intereses, con los intereses de la organización, y empiezan a hacer ruido, y empiezan a hacerle ruido varios, y entonces empieza a perder, poder, el líder, porque la gente ya empieza a cuestionar, si, si estos intereses son, realmente legítimos, y son los intereses de la organización, o sin, o son intereses, egoístas, del líder, que todos tenemos, todos tenemos una segunda agenda, todo, es muy difícil, que una persona, lleve adelante, los intereses de algo, en contra, de los intereses, propios, que a la larga, te ponen en una peor situación, el tema está, y que hay veces que, que hay una segunda agenda, que está totalmente, oculta, que, que no la dicen, estamos con una negociación, donde, claro, uno tiene que empezar, a estudiar realmente, la necesidad, y cuál es el problema, y claro, por un lado dicen, sí, 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 por otro lado, no, no, sigamos, sigamos, pero por otro lado, abajo, de ellos, de ellos, están con miedos, tienen miedos, de ellos, dicen que sí, pero, en realidad, no quieren seguir adelante, pero, te dicen que sí, para que vos, sigas en la negociación, sigas hablando, porque tienen miedo, de que, si vos parás la negociación, le vas a hacer juicio, si parás la negociación, vayas a tomar otra acción, si parás la negociación, vayas y compres, o hables con el, con el competidor, y entonces, se queda sin cliente, hay gente que, viste, si bien está ahí, viste, entonces, yo creo que, tenemos que estudiar mucho, mucho eso, el líder, tiene esa visión a largo plazo, bárbaro, esa visión a largo plazo, esos intereses, la gente, se puede identificar con ellos, los puede asumir, sin, sin sacrificar, los intereses de ellos, ¿no es cierto?, a largo plazo, a corto plazo, sí, porque vos me decís, mira, vamos a hacer esto, qué sé yo, pero los próximos seis meses, este, no va a haber, este, fin de semana, vos me decís, para, como, como el tema, sí, sí, tenemos que hacer esto, el otro, no vamos a llegar al tiempo, entonces, a corto plazo, es malo, a corto plazo, estoy en contra de tus intereses, estoy en contra de tus intereses, de tu familia, estoy en contra, o sea, pero claro, pero vos decís, pero mira, viste, después, mira lo que va a pasar, después esto, lo otro, si lo logramos, está esto, esto es lo que se requiere, ah, entonces, pero vos ves, a largo plazo, vos decís, ah, sí, eso sí es una visión, ahí está, no, es distinto, el que te dice, sí, 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 y después, te mete adentro, y, y dice, no, bueno, no te diste cuenta, que no ibas a perder, que ibas a perder, claro, entonces, genera otro conflicto, dentro del conflicto, entonces, ya uno ya dice, bueno, y cuál es el próximo, cuál es el próximo, con qué otro martes 13 me sale, no, por eso el líder, tenemos que buscar, tenemos que persuadir, tenemos que vender a eso, tenemos que mostrarnos vulnerables, también, mostrarle, este, las cosas, dónde, qué, qué es lo que va a sufrir, pero hacia dónde está, la gente quiere comprar, la gente quiere ver la visión, y eso, esa es responsabilidad nuestra, no. Súper interesante, me encantó, y súper, que a veces, las soluciones son tan sencillas, y nos queremos buscar, como algo más reduscado, algo más lógico, y puede ser una solución, tan sencilla, que hasta un niño, la pudiera implementar. Sí, totalmente, sí, sí, pero bueno, te agradezco un montón, que estés, este, que nos sigas, que participen, todos los masterclass, te veo siempre, es bárbaro, yo creo que hay un grupo hermoso, en el, en el Instituto de Negociación, hay un grupo, que se aprende, que se discute, que, yo tengo aproximadamente, como un año, pero ya comencé, a entender la empática, espero persuasiva, este año, porque, porque he estado, más constante, aprendiendo, y bueno, súper gracias a ti, Pablo, ya sigue adelante, porque uno no sabe, cuándo puede, impactar positivamente a alguien, ¿y sos mejor líder ahora? Sí, estoy en ese proceso, no, estoy seguro, ya no soy tan emocionante, como antes, claro, claro, cada vez tenemos que, es una cuestión, de aprender, aprender a, cómo nosotros, nos manejamos, cómo nosotros, decimos las cosas, cómo poder, decirle, cosas a la gente, sin que haya conflicto, sin que se incremente el conflicto, sin que se corte la comunicación, sin que se corte, este, la charla, es, es importantísimo, ¿no? Y cómo, y cómo hay esas pequeñas cosas, que cuando uno se da cuenta, es cuando, uno está alimentando, este, la relación, la comunicación, ese entorno, que sea próspero, ¿no? En vez de estar, en contra de eso, que nos, que nos afecte, ¿no? Bueno, y para terminar, la otra parte, siempre es lo más importante, el otro, siempre es lo más importante, considerando los intereses en común, eso sí, es que cada día, lo tengo presente. Claro, y, y, y te ayuda, ¿no? Te ayuda a, a escuchar, a entender al otro, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? El, el hecho de que, de que, la otra parte, sea la más importante, te ayuda a vos a entenderlo al otro, ¿no? Porque te liberas de las cargas. Claro, exacto. Sí. Y, y una de las cosas que, yo siempre digo, la contraparte, para esta negociación, es la persona más importante, pero tus objetivos, al cierre, al cerrar, al cerrar, cuando ves los resultados, ¿cierto? Cuando ves el no arreglo, cuando ves, bueno, en el proceso de negociación, al cierre, tus intereses, no pueden ser negociados, si no se cumplen, si no hay, ahí sí, ese es el momento en que uno dice, Pablo, soy la persona más importante, pero, eh, esto, no, no me cierra a mí, por tal y tal motivo, uno puede irse, uno puede caminar, y decir, eh, por tal motivo, no, que yo creo que ese es, uno de los grandes valores, que tenemos que descubrir, al momento, es como un truco, cuando yo veo, y cuando yo utilizo la empatía, y descubro lo que el otro quiere, es un truco que me ayuda a mí, entender más, ¿no es cierto? Que me ayuda a mí, escuchar más, este, es muy difícil, escuchar, cuando lo único que quiero hacer, es ir a darle mi propuesta, es muy difícil, lo he experimentado, cientos, cientos de veces, y con un cliente, con los clientes, lo más fácil es, ayudarlos a ellos, a que escuchen, ¿no es cierto? en que engañemos, al subconsciente, bárbaro, muchas gracias, ¿ah? Un placer, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, y nos estamos viendo el martes, ¿ah? Correcto, claro que sí, faltable, bárbaro, muchas gracias, cuídate mucho, ¿no, Alice? Gracias, gracias por tu tiempo.